Y cuando perdemos el control ¡Ay Dios mío! Porque somos un control freak Esos somos unos adictos al control Controlamos al marido, le controlamos la comida, le controlamos los hijos Controlamos todo Porque así nos hacemos sentir seguros Si yo tengo control de mi vida Yo estoy seguro No, al contrario Cuando Cristo tiene el control absoluto de tu vida Es cuando estás en paz ¿Y por qué? Porque cuando vengas circunstancia Más allá de tu fuerza Entonces estamos así Controlamos aquí, controlamos aquí, controlamos aquí y controlamos Y queremos estar controlándolo todo Pero dice Jesús Yo te profetizo que en el mundo vas a tener muchas cosas que van a estar fuera de su control Ustedes me escucharon lo que acabo de decir En el mundo vas a tener cosas que están fuera de tu control ¿Qué puedes hacer cuando un familiar se te muere? Resucitarlo Bueno, y si no se resucita ¿Qué puedes hacer cuando una enfermedad o cuando un caso tu casa? Estás perdiendo tu casa Y el abogado te dice Lo único aquí es un milagro ¿Qué significa? Aquí viene Cuando las cosas están más allá del control humano Ahí es donde nosotros tenemos que darle el chance a Dios Ustedes me escucharon ¿Por qué le tenemos que dar el chance a Dios? Un milagro significa Una intervención sobrenatural de Dios En las imposibilidades del hombre Es una intervención sobrenatural de Dios En las imposibilidades del hombre ¿Qué significa eso? Que las cosas que están fuera del control Son cosas que sólo las puede hacer un milagro Y si asistes a una iglesia donde no crees un milagro Entonces estás frito ¿Por qué? Porque si hay algo que está fuera de tu control humano No lo puedes parar No puedes hacer nada Entonces es cuando Dios dice Dame un chance Dame un chance Dame el control a mí Y entonces yo me voy a manifestar como el Dios Todopoderoso Hay alguien aquí con circunstancias mayor Más allá de su vida Hay circunstancias Van a venir En otras palabras ¿Por qué la gente se deprime? Porque la gente dice Oh my God ¿Y cómo resuelvo esto? Y empieza el enemigo tirándote bombas a la cabeza Y los doctores y los médicos dicen Y aún los psicólogos y psiquiatras dicen esto Que la gente que juega con pensamientos negativos todo el tiempo Crea en una hormona del cerebro un desbalance químico Porque le causa tanta presión en su cabeza El estar pensando en cómo resuelves Porque como eres un adicto al control El trabajo Me votaron del trabajo Pero yo puedo resolver Y todo eso yo puedo resolver Y Jesús te dice En el mundo vas a tener muchas cosas Que no las puedes controlar Ni con las manos Ni con los dientes Ni con tu vida Ni con tu fuerza Entonces dice Pero confíen Oh my God Esa parte de decir Pero confíen Pero confíen Pero confíen 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 ¿Qué van a confiar? Dice confíen Que yo he vencido el mundo Y que porque el mundo ¿Por qué no dice Yo he vencido el problema? La tribulación Dice el mundo Porque el mundo Es el causante de tu tribulación El mundo es el que causa Que esas cosas estén fuera de su control El diablo va a traer cosas Entonces A lo sobrenatural Se entra de dos formas Una Cuando se tiene hambre Dios no te impone Y te dice Cree Mira que soy un Dios De milagros cabezón Dios no nos impone Tiene que tener uno hambre De ver milagros De ver a un Dios manifestarse De ver sanidades Prodigios Un Dios que nos falta Yo he visto tanto Pero yo tengo más hambre De ver a Dios más Hacer cosas grandes Dios te dice A ti en esta mañana No has visto nada Viene algo mayor Y este año que viene Mucho mayor Algo grande viene Para tu vida Tienes que vivir En un estado de hambre Ayer fui lleno del espíritu Ayer Dios me ministro Pero quiero más Yo quiero provocarte En este día A que tengas hambre Del Dios vivo Del Dios real No de una religión muerta Sino de un Cristo real Resucitado Que abre los ojos A los ciegos Los oídos A los sordos Que vence y sana El cáncer Al sida La enfermedad Que sana La esterilidad Ese es el Dios Todopoderoso Y Dios te dice Tienes hambre de mí Los que están atrás Tienen hambre del Dios Vivo Hambre, hambre Como se entra En lo sobrenatural Cuando una gente Tiene hambre Y le voy a decir algo Esto es poderoso Solo la gente Que no tiene temor De Dios No tiene hambre De Dios Cuando el temor De Dios Está en uno Uno está hambriento De Dios De lo sobrenatural Cuando tú no tienes Temor de Dios Tú no tienes más hambre De Dios Se acabó Entonces ¿Cómo se entra A lo sobrenatural? Se entra Cuando se tiene hambre La primera La segunda Se entra Escúcheme esto Cuando hay una Imposibilidad No me entendieron ¿Cómo es eso? Hasta que te llegó Una imposibilidad Todo el mundo Te dijo Ay pero en esa iglesia Todo Porque me dijo Uno de mis doctores Acá Pastor En nuestra iglesia Todos hablan El mismo lenguaje Y él viene aquí Con nosotros Me dice Pastor Antes yo no iba A la iglesia Pero yo los miraba Cortados a todos Con la misma cosa Y digo ¿Cómo así? Donde quiera que lleguen Revolucionan Oran por la gente Echan fuera demonios Profetizan Evangelizan Yo me encuentro Me encuentro allá En el alcalde Me encuentro en todos lados Dice Hay una gente De tu iglesia Me habló de Jesús Me habló de iglesia Me habló Me dio un libro Todos somos así Pero Pero usted dice Ay que lindo Que lindo Pero tú nunca Has tenido Un encuentro Hasta que tengas Una imposibilidad Mira Tienes tu casa Tienes buenos hijos Tienes todo bien Entonces tú dices Ay que lindo Dios de milagro Pero hasta que te venga Un imposible Es cuando tú puedes decir Yo quiero conocer Ese Dios sobrenatural ¿Cómo se entra En el poder de Dios? ¿Cómo se entra En lo sobrenatural? Cuando la imposibilidad Viene ¿Qué es una imposibilidad? Una circunstancia Más allá De ti mismo De tu fuerza Porque ahí Dios dice Ahora yo entro Ahora es donde yo entro Dijeron los tres hombres Del donde los tiraron Al fuego De Vardiendo Dijeron Mira jefe Mira rey Nosotros No nos vamos a arrodillar Y por qué Dijo el rey Porque nosotros Sabemos que Nuestro Dios Nos liberará De tu mano ¿Qué es eso? Había una imposibilidad Yo te digo ahora No veas esa imposibilidad Como una forma De deprimirte Mírala para decir Aquí mi Dios Te va a mostrar Estaba perdiendo Mi casa Pero aquí mi Dios Se va a mostrar Estaba con una enfermedad Pero aquí mi Dios Va a mostrar Que es el sanador Me faltaba pagar Mi renta Pero aquí voy a mostrar Que el es mi Dios Mi salvador Va a estar siendo su presencia Dios te está diciendo Hay una imposibilidad No es tiempo para llorar No es tiempo para decir Ay pobre de mí No es tiempo de tristeza Es tiempo para decir Mi Dios me librará Mi Dios hará Mi Dios Tú Dios Mi Dios grita Mi Dios Mi Dios Mi Dios Mi Dios Hay alguien aquí Que tiene una imposibilidad Dijo confiar 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 Hasta que veas A Mrs A Mr. Impossible Hasta el señor imposible Que lo veas cara a cara Y tú eras uno de los que decían Esa gente que se va adelante Se cae Le empujan Y tú eras uno de los que se burlaba Pero llegó El señor imposible O la señora imposibilidad Y ahora te vea la cara Y tú dices Ay yo no puedo con eso 10 años tratando de tener hijos Y es imposible Ya estoy en todos los tubos Y me han metido todos los tubos Y ya yo no puedo Dios le está hablando a alguien Toma ya Dios le está hablando a alguien Ya no puedo Ya todos los doctores me dijeron Que es imposible El abogado Todo, todo, todo Esto es muy difícil Y Mrs. Impossible Te dice Hey Dime que vas a hacer Déjame buscar las pastillas Para atontarme Hacerme un zombie Y de esa manera Yo no veo a la imposibilidad No veo al señor imposible Y que Dios te dice En el mundo Tendréis a la imposibilidad De viéndote de frente Retándote ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a tomar más pastillas? ¿O le vas a O le vas a O le vas a A dar los ojos ¿Qué le vas a decir? Cuando veas a la imposibilidad Al frente Le vas a decir Pero confía Yo confío Yo rindo a mi vida A Dios Y Él será Al que me saca Al otro lado Los que están atrás Levante su mano Al cielo Y diga Confío en el Señor Si te ve Mr. Impossible Te va a decir Y Y Y no es que sirve En la iglesia Y no es que crees En un Dios sobrenatural Y Y Y Que papel inmigratorio Que ¿Cómo? 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 Y tú le vas a decir Te voy a mostrar Este es el tiempo De tirarme en el agua Te voy a mostrar Que no solamente Veo a mis hermanos Moverse en el poder De Dios Si no yo también Voy a saltar En esto imposible Oh Las imposibilidades Tienen que moverse Oh my God Este niño Tiene que nacer sano Este bebé Tiene que nacer sano Este negocio Se saca Oh ¿A dónde está? ¿A dónde está Esa imposibilidad? ¿A dónde está? Alguien tiene que tocar Al que está lado Dile suéltate Suéltala de presión Suéltala 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 Lo que me ven en internet Lo que me ven en televisión Suéltala 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 Y la tienes adelante ¿Y cómo vas a pagar? ¿Y cómo lo vas a hacer? ¿Y cómo lo vas a hacer? Y te reta Te reta Pero confía Señor Escúchame esto La fortaleza De la incredulidad Es la razón ¿Por qué? Porque la razón Siempre te va a preguntar ¿Cómo? 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 Dios Nunca te dijo ¿Cómo? Solo dijo Yo lo haré Cielo y tierra pasará Pero mi palabra No pasará Oh, yo juré Por mí mismo Juró por su palabra Ese espíritu Tiene que saltarte El bebé Tiene que saltarte Ay, en este día Te digo No hagas depresión No, no, no Me gozo en Dios No me tiro a morir No pastía Mi Dios Es sobrenatural Supernatural La razón Se te puede decir ¿Y cómo? Y se te pone a decir La imposibilidad Mira Y te reta So, cuando hay circunstancia Más allá De tu control ¿Qué haces? Confía Y la palabra en inglés es Be a good cheer Significa Significa Gózate Suéltala 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 Gózate No siento Gózate Es muy difícil Gózate Mi marido no está en la casa Gózate Dios lo va a traer del pelo mañana Y va a estar aquí adelante Mi esposa no está en casa Mis hijos no están sirviendo a Dios Yes, yes, yes Suéltala Suéltala Toca aquí hasta el audio Y suéltala 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 Yo quiero profetizarle A todos ustedes Yo quiero profetizarte Que antes de que el año termine Antes de que el año termine Esa imposibilidad Tiene que doblar su rodilla Tiene que doblar su rodilla Tú eres un hambriento Por lo imposible Tú eres un hambriento Entre lo sobrenatural Yo voy a lanzar Yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a lanzar Yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a lanzar Yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural El gozo del Señor está cayendo sobre mí Rayendo a Dios miento Lo que está dormido en mí Yo voy a lanzar Yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a lanzar Yo voy a gritar Yo voy a gritar Y cuál es el pecado de Adán Que él quiso tomar control de su vida Cuál es el pecado del cristiano Queriendo resolverlo tú Entonces tú vienes Y esa imposibilidad Cuando la tienes de frente Y tú dices Me retaste Pues ya vas a ver Vas a ver que mi Dios es sobrenatural Ya tú vas a ver Quería ver mis hijos paralizados Caminando en una amuleta Ya tú lo vas a ver danzando para Dios Ya tú lo vas a ver Te reta Te reta Y te reta Y tú sabes que le vas a decir Cuando la ves de frente Y tú ves y le dices Mira te vas a ir doblando Y doblando Y doblando Y doblando Y tú vas a ver ese gigante Y hacerle así Y hacerle así La enfermedad Y la depresión Y el dolor Hasta que se quede arrodillado Y le dices Te acto en el nombre de Jesús Confío en Dios Confío Confío Confía 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 Confiando ¿Cuántos van a ver esa imposibilidad? Los creyentes Debemos ser una gente con apetito por lo imposible Sí Porque muchos de ustedes no quieren salirse de su De su De su comodidad Hay muchos que están cómodos sin la presencia de Dios Hay otros que están cómodos sin el poder de Dios Yo no estoy cómodo A mí me Soy un Un hambriento Tengo apetito Por lo imposible Quiero más que Donde hay una imposibilidad Y diga Ahora Nos vamos a bajar Medio millón de dólares necesito para tal fecha O el otro dice necesito un millón El otro dice necesito Esto pastor no sé ¿Cuál es la imposibilidad? Tú le dices Ja, 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 ja En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Es imposible Señor imposible Señora imposible Dobla tus rodillas Tome asiento Y dile al que está al lado Va a doblar las rodillas ese ¡Gracias! 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 ¡Gracias!